Hola, buenos días. Vamos a mirar rapidísimamente los principales pares de divisas. Empezamos como siempre por euro dólar. Euro dólar, la última estructuración que teníamos era la ruptura de este rango, rango roto al alza. Y aquí con la volatilidad de Draghi, con la excusa de Draghi, llegamos a lo que era el objetivo del rango. Y una vez llegado a objetivo, lo que tenemos es una corrección bastante severa, bastante fuerte, en máximos justo en la proyección de objetivo. Vamos a ver qué es lo que tenemos ahora. Hay que irse a un gráfico, si nos vamos a un gráfico mensual, nos damos cuenta de que estamos en una zona, voy a quitar este fibo, estamos en una zona de clarísimo soporte. Y si nos vamos a la vela semanal, salvo que pasen muchas cosas a primera hora, fijaros cómo se ha quedado. Se ha quedado una vela un poco para pensarse las posiciones bajistas. No se ha quedado una vela especialmente bonita para pensar en posiciones bajistas. Si nos vamos ya finalmente a un gráfico diario, fijaros que entre este mínimo y ya, si es que hay un nuevo mínimo aquí, si es que vemos este ejemplo, va a haber una divergencia terrible en indicadores, tanto en el MAC, en el RSI y en el estocástico. No hay una señal de compra aparente, simplemente estamos en una zona de soporte, eso es innegable, y señal de compra no la hay. La tendencia de fondo, gráfico diario, la vemos claramente bajista. Estructuración alcista, salvo esta que hemos visto aquí del rangito, que ya la ha terminado de proyectar, no tenemos estructuración y lo único es ver si a la siguiente semana tenemos este comportamiento. Pérdida de soporte, posterior recuperación, pues eso sí que sería una señal de compra, sin duda, para comprar en soporte y para intentar tradear lo que es la divergencia. Es que si hace el nuevo mínimo va a entrar con muchísima divergencia en indicadores en gráfico diario, eso me tira un poco para atrás. Y la vela, pues eso, la vela o se mueve mucho mucho la primera hora del domingo esta vela se va a quedar, pues francamente, pues como lo que vemos, una vela bastante fea para pensar en esas posiciones bajistas. Entonces esto se queda como idea, hay que ver luego lo que hace el precio, no vamos a tratar de adivinar, pero si el precio hace este comportamiento, pérdida de este 1.05, además queda redondo, pérdida del 1.05, que es pérdida de este último soporte aquí. Y posterior recuperación, si no se va especialmente mucho, pues se puede intentar perfectísimamente un largo porque estamos comprando en soporte y porque estamos intentando tradear una divergencia. De momento, señal de compra como tal no la hay. Y tampoco tenemos estructuración. La última estructuración que teníamos, a ver, tenemos aquí un primer impulso de máximo a mínimo, corrección con elecciones americanas y si trazábamos lo que es el impulso, pues fijaros, de máximo de las elecciones americanas a justo por los mínimos que estamos viendo, este 1.05, pues es la proyección de esta altura, de máximo a mínimo, pues fijaros, los 765 puntos, pues que es lo que ha encontrado aquí ese soporte. De momento no hay una señal aparente de compra, sí que ya la vela semana nos está indicando precaución que aquí podemos frenar un poco las caídas. Nos vamos a dólar franco suizo. Dólar franco suizo ya en gráfico diario, aquí este sí que ya está haciendo, fijaros, está en la misma situación y este sí que ya ha empezado además a fabricar lo que sería la divergencia máximo, este máximo superior y fijaros cómo están los indicadores. Están clarísimamente en divergencia bajista. El estocástico, el RSI y el MAC. Está en la misma situación. La estructuración, o sea, perdón, la estructuración, la tendencia de fondo aquí, pues por correlación negativa es completamente al revés a la de euro dólar, tendencia alcista y aquí sí que tenemos estructuración. Estructuración que nos debe un objetivo. Tenemos aquí este gran rango, rango roto al alza. Lo vamos a coger así, vamos a entender esto como una pequeña falsa ruptura, pero tendríamos un objetivo pendiente si medimos toda la anchura. Fijaros que con las elecciones americanas ni tan siquiera perforaron el soporte. Aunque no se vea el rango, que no es exacto por aquí, por si hay algún purista, si hay algún purista, aquí hay un mínimo, acá hay otro mínimo, acá hay un máximo, lo que tenemos es un doble suelo. Aunque en esencia lo que parece que hay es un rango. Tendríamos un objetivo aquí, en este 1.0380, pues 1.03 en objetivos tan grandes, pues se puede limar a 1.0350 perfectísimamente. ¿Vale? Hasta mientras no llegue por aquí, vía libre para subidas tiene. No sería nada raro, pues eso. Mientras no supere el máximo de la semana, a lo mejor sí que podríamos ver esa corrección. En gráfico horario, la tendencia está clara, tendencia alcista y no hay una estructuración ni nada. Tendría que perder ya para empezar a pensar en posiciones así bajistas en el más estricto corto plazo, tendría que perder este soporte en 1.0147, que está realmente cerca, pero fijaros que ya va a pasar la media por aquí y puede hacer de soporte. De momento coger posiciones bajistas en este activo o se tiene con un stop loss realmente ajustado o va totalmente contra tendencia. De todas maneras, lo que es la divergencia ya está. Otra cosa es que funciona la divergencia o no. Pero bueno, la operativa como da en este par, sin ningún tipo de lugar a dudas, es operativa larga, nos debe un objetivo alcista y sería más probable, nada más que por técnico, pues hablar de niveles de este 1.0350. perfecta. Y ya viendo lo que está haciendo, pues tendríamos aquí una directriz, esperar que se me está moviendo, así, y aquí tendríamos, parece que quiere estar dibujando otra directriz. A lo mejor parece, parece. De momento es que, claro, necesitamos el comportamiento mientras no supere el máximo de la semana, es decir, el máximo actual que tenemos aquí, en 1.0213, parece que quiere estar dibujando un triángulo expansivo. A lo mejor no sería nada raro por eso, que fuera atacar estos mínimos para ir de techo a base. Sin más, no hay más. La tendencia está clara, la tendencia es alcista. Y esto es lo último que está haciendo. Quizás nos está dando algo más de pistas dólar franco suizo que euro dólar. Por lo menos está estructurado y este ya sí que se ha ventilado o quiere cobrarse la divergencia. Veremos si sale o no sale. Libra dólar. Está formando el soporte. Es muy importante que no lo pierda. Este soportito era vital. El mínimo, cuando analizamos el jueves pasado, era muy importante que no perdiera este mínimo. Dado que si lo perdía, viene a confirmar esta estructuración. Tenemos aquí un primer impulso. Hay corrección. Esperad. Tenemos aquí el primer impulso. Hay corrección. Y lo activa, pero enseguida lo recupera. ¿Vale? Entonces, este nivel es clave. Este 1.2547 es importantísimo que no lo pierda. Si lo pierde, nos vamos a visitar. No es mucho recorrido, pero nos iríamos a visitar el 1.25. Si lo aguanta, si no lo rompe y superamos este máximo, aquí podríamos hablar de un pequeño doble suelo y para arriba. La estructuración de fondo de este par, la tendencia de fondo, perdón, sigue siendo bajista. Es bajista sin ningún tipo de lugar a dudas, pero si metemos algo más de zoom, nos podemos dar cuenta de que aquí hay un primer impulso. Corrección. Y tendría pendiente un objetivo por este segundo impulso que todavía no ha anulado. Ya no sería bueno que para llegar a este objetivo, que prácticamente es la media de 200 en gráfico diario, este 1.2850. Además, voy a quitar un poquito más de zoom para que se vea mirar el 1.2850 donde queda, que no sería nada raro ir a verlo a visitar estos niveles. Ya no sería bueno que fuera perdiendo estos pequeñísimos soportes intermedios que está formando. Bueno, esto es lo que hay. O sea, si ya pierde este 1.2547, pues parece más probable que estos 47 puntos los pierda a ir a visitar este último soportito y a completar la igualdad. Si no lo pierde, pues sería interesante que superara el máximo entre minutos. Está en una zona bastante interesante para ver qué es lo que va a hacer y actuar en consecuencia. La estructuración grande sigue siendo esta y parece más probable ir a visitar estos niveles. Pero bien, si va perdiendo soportes no nos va a quedar otra que ir a lo que va marcando e ir a por objetivos bajistas o, si supera estos máximos, ir a por los objetivos altistas. Nos vamos al australiano dólar. No lo está haciendo nada bien. Vamos al gráfico diario a ver cómo lo señalo. Tenemos aquí, está claro lo que está formando. Vamos a esperar un segundo a ver cómo lo pongo. Hay que meter algo más de zoom. Un poquito más quizás. Aquí. Estamos en gráfico horario. Tendríamos aquí un claro rango. Sería importantísimo que rompiera estos máximos. O sea, señal de compra sin ningún tipo de lugar a dudas. Superación de este 0.7510 y podemos trazar objetivo alcista. Superación de 0.7510 sin la pérdida de este 0.7363 nos da un objetivo alcista para buscar 0.7633. ¿Qué es lo que está pasando? Está formando aquí un soporte que ya no sería bueno. Está aquí este soportito. No sería ya bueno que perdiera este 0.7408 para ser positivo con el activo y ya metiendo más zoom. O ya hemos visto aquí mínimos o mucho me temo que aquí podemos dibujar un canal uniendo mínimos. Da la casualidad de que estos máximos se unen. Un segundo. Así. Se ven más o menos claros. Un canal de unos 80, creo recordar. Sí. De unos 80 puntos que ya no sería bueno que fuera perdiendo estos soportes. El problema de que está de este canal que primero está dentro de lo que es este rango. Vale. A mí no me gusta meterme en esta operativa de meterme dentro del rango y más cuando está tan definido y más cuando el rango no es especialmente grande. Estamos hablando de un rango de 130 puntos. Pero bueno, la pérdida de de estos mínimos pues abocaría ir a llevar al para a buscar los mínimos del rango. El problema de este rango es que el canal tiene los mínimos muy juntitos. Es decir, tenemos aquí un mínimo, tenemos aquí otro soporte, tenemos aquí de estar esto trupado de soportes. Quizás sería más interesante que saliera de esta de esta sucesión de soportes y si los pierde entonces ya sí que habría bastante más vía libre ir a buscar lo que es la base del rango. No me gusta porque es que es eso. Si hubieran estado estos mínimos un poquito más separados, no separados en el tiempo, sino separados en los pips, pues sí. Pero es que está aquí, puede formar soporte, aquí hay otro soporte. No me gusta. Me voy a quedar con la formación grande. Me voy a quedar con, bueno, grande, que es que tampoco es tan grande, pero me voy a quedar con el rango, el cuadro verde, que está bastante fácil de ver. Dos mínimos, un máximo, superación de este 0, 7510, señal de compra, sin ningún tipo de lugar. Para posiciones bajistas, mínimo, o sea, ya mínimo, hay que pedirle que pierda el mínimo de la semana pasada para intentar pensar que ha activado el canal. O sea, ahora, aunque estemos en una zona bastante interesante, que es la medida de 200, en gráfico horario, se puede vivir perfectamente sin tradear estos 16, 17 puntos. Es decir, si ya pierde el mínimo de la semana pasada, pues decimos, oye, ha activado ruptura de canal, el stop loss del canal lo tenemos aquí, en 0,75, vamos a ponerlo ya redondo, está encima de este máximo 0,75, y el objetivo lo vamos a marcar en el canal, en la base del rango, o incluso si queréis ya marcar la estructuración del canal, pues también. Pero bueno, canal y rango. Yo me quedo con la estructuración del rango, la veo más sencilla. Y sé que eso, para posiciones bajistas, si se está fuera del par mínimo y hay que pedirle pérdida de este mínimo. Pérdida 0,74,32. Mientras tanto, cuidado, un objetivo, perdón, un comportamiento normal es que vaya de techo a base, de base a techo del canal. ¿Vale? Rápidamente, Kiwi, otro que no lo está haciendo especial, están sufriendo las oceánicas bastante. Vamos a quitar zoom. Aquí tenemos un primer objetivo que no ha anulado, tenemos un primer impulso. Corrección. Podemos trazar un segundo impulso. No ha llegado. Se ha quedado a poco, realmente se ha quedado a poco, pero no ha llegado. Y aquí tenemos otro objetivo. Tenemos aquí una directriz más o menos clara. Sería interesante ya que recuperara esta directriz de muy corto plazo y parece que la ha perdido. Y tenemos aquí otra directriz. Aquí lo que hay es un triángulo roto al alza. Tenemos que ser positivos y no nos queda otra. Primero por los objetivos que tiene pendientes. ¿Vale? Este sería así. El triángulo para bien. Hombre, este toque tendría que haber estado aquí arriba, pero bueno, no parece muy mal pensar que ha hecho aquí un triángulo. Voy a quitar la media. No parece un poquito feo, la verdad, pero bueno. Mientras no pierda, ya que tenemos aquí estos soportes, mientras no pierda 0.7091, tenemos los positivos y tenemos dos objetivos todavía pendientes. 0.7230 por el segundo impulso y por la ruptura del triángulo 0.7270. ¿Vale? Todo está en que no pierda estos niveles. Fijaros que están muy cogidos de la mano, tanto el australiano como el kiwi. Y mientras en el australiano pues está a punto de claudicar, o empiezan a darle vidilla, o si ya pierde este nivel, pues ya podemos pensar en posiciones bajistas, aunque no está muy claro. Pero ya podríamos pensar en posiciones bajistas por la ruptura y posible proyección de lo que es este canal, canal alcista, pues aquí como pierda 0.7091, que está relativamente también cerca del precio, pues anula lo que sería la proyección del triángulo y pondría bastante en jaque lo que sería el segundo impulso alcista. El segundo impulso alcista, vamos a trazar FIBO. Sí, ya más margen no se le puede dar con la pérdida de este 0.7091, se anularía las dos estructuraciones. Vamos a ver si las terminan por completar. Están sufriendo. De momento, para lo que es el más estricto corto plazo, señal de compra no hay, ya no sería bueno que perdiera esta vela, pero es que es muy pequeñita, ya no sería bueno, pues nada, es decir una obviedad, que no perdiera el mínimo, este mínimo, vamos, que no sería, no sería. Por favor me va haciendo nuevos mínimos para pensar en posiciones alcistas, desde luego, no es eso en ningún áctimo. Dólar Canadá, nos vamos ya, estamos en una zona francamente, pues eso. Ya es una zona interesante para pensar en posiciones alcistas. Estoy en sábado y ahora lo correcto sería aquí, pues intentar buscar. Estoy en sábado, os digo, hoy no puedo, no le puedo dar una orden, pero si hay que hacer algo, pues aquí sería, pues lo interesante ya sería comprar. Estamos en una zona interesante. ¿Por qué comprar? Tenemos aquí un doble suelo, doble suelo o rango, llamarlo como queráis, tenemos dos mínimos, dos máximos en la misma zona. Lo más correcto parece que es hablar de rango, pero bien, tenemos un rango que todavía no ha terminado de proyectar. Medimos la altura, la subimos, perdón, la subimos, la ponemos así. No ha llegado, o sea, no ha llegado, si se queda tres o cuatro puntos, pues bien, pero se ha quedado algo más de, pues eso se ve, claramente se ha quedado algo más de 40 puntos y no ha llegado a proyectarlo. Mientras no anule, mientras no pierda este soporte, este 1,30 hay que ser positivos y para arriba. Este nos debe un objetivo en este 1,36,35. Ahora es una zona buena. ¿Por qué es una zona buena? Porque ahora, es solo matemática, ¿eh? Hay 460 ganas contra 170 perder. Con un apalancamiento adecuado que 170 no se suponga mucho y que 470 no suponga cubilarlos. ¿Vale? O sea, un apalancamiento adecuado por si sale. Ya no sería bueno para pensar en posiciones alcistas que perdiera esta zona de posible soporte. Fijaros que aquí, en el pasado, una vez superó la media de 200, media de 200, por cierto, que pasó de bajista a tener la alcista, una vez superó la media ha sido soporte, no sería nada raro que volviera a ser soporte y tener aquí cierto rebote. Vamos a trazar donde está, además, porque donde está el par, pues está más o menos claro. Bueno, aquí tenemos una directriz, ¿vale? Y ahora, ahora hay que, de la misma manera, mirad, esto lo tuvimos que dibujar, a ver cómo lo dibujo, porque va pasando, ¿vale? Esto lo teníamos dibujado así. En un principio, ahora, esto lo tenemos dibujado así. En un principio no lo teníamos dibujado así. En un principio lo teníamos dibujado así. O sea, estos máximos se nos iban. Estábamos, pues, con este mínimo, este máximo, este máximo y con esta sucesión de mínimos y teníamos dibujado el canal así. No nos confundamos. Ahora el canal se ve perfecto. ¿Vale? Nadie puede decir que esto no sea un canal, pero nos hemos ajustado con estos máximos, ¿eh? Porque parece que lo había roto. Fijaros que ya este se ha quedado, pues, aquí. Ahora no sería nada raro si es que encontramos aquí rebote, ¿vale? En zona de rebote, tener que volver a redibujar el canal y redibujarlo, pues, ya con una tendencial aquí y hacer esto así. Y que fuera de base a techo. Cuidado porque este canal ya lo hemos tenido que redibujar yo por lo menos dos veces y las dos me parecen correctas. Es que hay que seguir lo que hace el precio, no lo que tenga yo la línea dibujada. Y yo ni nadie. Cuidado que ya podemos estar. Y ya voy a eliminar esto. ¿Vale? Vamos a eliminar el canal. Ahora ya sí que sí. Esto es una tendencial. O sea, no hay mucho más. Si no encuentras soporte aquí, mal lo va a pasar. O sea, estamos en zona de posible soporte. Como pierda esta tendencial, ya dibujaremos el canal, ya lo mediremos y ya lo haremos para que coincida más o menos bien. Pero lo que está claro es que la tendencial está aquí. Si en esta zona no encuentras soporte, habrá que pensar en ventas. Pero desde luego, si esta zona hace de soporte, es que el stop loss nos toca realmente cerca para lo que es un recorrido al alza. ¿Vale? Zona de soporte. Ya mucho cuidado con las posiciones bajistas. No hay señal de compra, además. No hay señal de compra. Pero la zona ya nos está indicando. Cuidado que ya aquí en esta franja, a lo mejor tenemos sorpresa y nos vamos para arriba. ¿Vale? Pues una señal de compra. No es la que más me guste, pero la primera que me sale, dado que ya no hay estructuración, sería esto. Lo que pasa es que lo he visto tan inclinado que no me hace mucha gracia. Pero tendríamos aquí como un canal. El canal en sí no me gusta. Está muy inclinado. Pero ya sería interesante que rompiera esta. Elimino esta porque es que no me gusta. Ya os digo, no me gusta. Cuando están tan inclinados, no me gusta. Pero una señal de compra, pues ya sería la ruptura de esta tendencia, por ejemplo. ¿Vale? O patrón de velas, o lo que sea. De momento, en el gráfico horario, perdón, veis que no hay nada. O sea, yo no lo veo. A lo mejor en 15 minutos, pues si quiere parecer esto en hombro cabeza a hombro, pues es tan pequeño, pues que tampoco lo tendría yo especialmente en cuenta. ¿Vale? Pero ya eso. Ya estamos en una zona. Cuidado que los cortos aquí a lo mejor nos queda poco recorrido de corto y empieza esto a rebotar. Dolar Canadá y dólar yen. Nada. A su música. O sea, esto es una pasada. Está alcista. No hay más. En gráfico diario, a ver un segundo si está divergente. Sí, sí, está divergente. ¿Vale? ¿Una señal de venta? Por si acaso lo corrigen. Yo ya haría las ventas. Este parece que si compras, parece que aciertas. Si compras y duermes, comprar y dormir, parece que aciertas. Las últimas correcciones que hemos tenido fuertes, 180 puntos. Vamos a mirar esta última corrección. 260. Se está moviendo con bastante volatilidad. Eso sí. Pensar en ventas en este par. ¿Se puede ganar en ventas? Sí, se puede ganar. Fijaros, corrige. ¿Qué es lo más normal? Un activo que está subiendo y tanto. Pues comprar. Buscar ventas suele llevar a desesperación. Llevar a la desesperación. Está alcista. Está muy alcista y no hay ninguna señal de venta aún evidente. ¿Qué sería aquí una señal de venta? Pues si alguien quiere decir... Todo lo han subido mucho. Tiene que empezar a corregir. Realmente lo han subido bastante. Pues ahora mínimo tiene que perder este 114,80. Que no se vaya mucho más de aquí. Para intentar tener un stop loss más o menos ajustado e intentar tradear lo que es esta divergencia. Eso es una idea. Es tradear una divergencia. Mientras tanto, es que mientras no haya estructuración, yo no puedo decir nada. Es tendencia, es clara, alcista. Mi recomendación es que cualquier corrección que haga se aproveche para comprar una corrección buena sería, ojalá, si se está fuera, pues una cosa de estas. Que vaya al último parece soporte. Es que tampoco soporte. Simplemente pues una pequeña corrección. Que lo corrijan algo e intentar comprar ya desde niveles interesantes. Lo ideal sería que buscara la media. Pero no creo que le vayan a meter mil puntos de corrección. Ya sabemos, en el no creo y en divisas no se opera. Pero vamos, pues intentar buscar correcciones para comprar. Pues es lo ideal. Intentar vender. O tienes un stop loss para que no te desesperes y lo tienes realmente ajustado. Que este ya os digo, sería una idea. O cuidado, porque esto, ya veis, el gráfico semanal está impecable. La vela que se está quedando. Pues bueno, tampoco me desagrada la divergencia. Eso, pero que sea 50 puntos, que sea un apalancamiento adecuado e intentar vender en zonas interesantes. Aquí vamos a llegar ya a una zona. Pivote. Esta zona es este 115.80. Problema es 115.80. Fijaros en qué niveles estamos. Que es que faltan 100 puntos. Esta 115.80, perdón. Sí, que falta, no, tampoco falta tanto. Pero bueno, estamos en una zona que a lo mejor ya aquí sí que podríamos tener cuanto menos cierta corrección. O bien, o bien corregido en pips. O cierto rango. Lo cual nos daría ya cierto soporte para intentar buscar compras. Ya con un soporte interesante. Es que aquí, soporte como tal no veo. Porque dices, pues si aquí hay un soporte, pues seguimos largos y tenemos un stop loss en el soporte. Pero es que esto no ha hecho más que subir y subir de forma fuerte. Quizás un soporte podría estar aquí. Quizás. Por eso es interesante corrección y comprar. Mientras no haya eso, la tendencia está clara. Y mi recomendación desde que... Y es así. O sea, yo me esperaba, lo he repetido ya mil veces, me esperaba el flash crash que hicieron con la libra dólar. Yo me lo esperaba con este en los niveles de 100. Ese flash crash, eso que hicieron en la libra de bajar para luego, pues ya veis que ya hemos visto, con el flash crash hemos visto lo mínimo. Me esperaba una cosita de esas aquí. Os lo digo así de claro. Pero la camiseta me la cambié de bajista o de ese flash crash alcista una vez activo este doble suelo. Una vez activa el doble suelo, cuidado, que ya esto se nos va para arriba. Y desde que lo activo, o sea, desde que lo activo, para arriba. No nos queda ahora. Ni flash crash ni leches. Y efectivamente se ha ido para arriba. Se ha ido muchísimo. Cualquier corrección que haga, ya os digo, sería interesante para comprar. Comprar aquí, pues tampoco me hace especial gracia. Si bien es cierto, pues que la tendencia está alcista, pero alcista, alcista y más alcista. Comprar aquí, pues quizás sería interesante, pues qué sé yo. Es que cuando ya se ha ido tanto, pues sería interesante este comportamiento. Por ejemplo, si se convierte esto en soporte, pues intentar comprar y ya para arriba. Sin más. Es que no se me ocurre nada más. El consejo de dólar-yen es que la tendencia cuando está tan clara, pues no tiene mucho sentido intentar buscar esos techos. Los indicadores están, por cierto, muy sobre vendidos, muy sobre comprados, perdón. No sería nada raro pues esa corrección, ya os digo, bien en forma de pips o bien en forma temporal para luego continuar con la música alcista. Sin más. Así, terminamos el repaso. El mejor consejo es que en tendencia tan clara como puede ser esta, pues se obvie la contratendencia, porque generalmente te puedes encontrar con una, engancharte con una operativa totalmente contratendencia y luego eso no se va a poner el positivo jamás. O a lo mejor pasa mucho tiempo hasta que se ponga positivo. Y dejamos ya el repasito. Nos vemos ya en el siguiente seminario, en el siguiente vídeo, que creo que toca seminario, sí, toca seminario el martes y ya martes día 13, martes y 13 de diciembre, ¿vale? Y el jueves día 15 con los seminarios de Capital Alba. Así que un saludo y nos vemos ya en el siguiente vídeo. Nos vemos por redes sociales, pasar un buen fin de semana, si estáis viendo estos fin de semana. Y nada más. Un saludo y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.